Música ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un pequeño pedido a Mac USA que, como bien sabéis, pues me aficioné a pedir a Mac USA desde que descubrí que servía la Mac Pro, me aplicaban el descuento Pues cuando salieron dos colecciones nuevas allí, pues yo la pedí, pedí dos cositas solo Y bueno, ya sabéis que Mac USA solamente lo podéis comprar a través de chipitos y que si no tenéis la Mac Pro Pues realmente no merece la pena comprar en Mac USA La verdad, porque lo poquito que os podáis ahorrar pagando en dólares, no merece la pena Como bien os dije en el otro vídeo, la irritación por si os lo para aduana, por si os lo perdéis Vamos, que no merece la pena si no tienes el descuento de Mac Pro profesional, ¿vale? Bueno, pues esto me ha llegado, parece ser que no ha sido abierto El otro, os acordáis que venía incluso a hacer una pegatina y todo eso Y vamos a ver que es lo que hemos pedido, ¿no? Nada más que trae un fisito Y Bueno, aquí se viene un papel De Mac Pro Viene así la cajita negra, muy Muy misteriosa ¿Vale? Trae un montón de papelitos, la verdad que siempre vienen muy Y esta vez, pues, no han sido abiertos, puesto que la otra vez estaban sacados de las cajitas ¿Vale? Bueno, y como bien veis Ahí estáis viendo algo Y os vamos a ver qué es Lo primero que sale por aquí ¡Tachá! Es esto de edición limitada De la colección Bolo El Trophy La verdad que yo lo vi y me encantó Y después, cuando ya lo había pedido Porque yo no pensaba que esta colección Iba a llegar tan rápido a España Siempre yo pensaba que iban a tardar como dos o tres semanas Y por eso lo compré allí, ¿no? Y resulta que la semana siguiente de haber salido allí Estaba aquí y lo vi en persona Y me gustó muchísimo Mirad qué cucada Qué chulo Mirad Qué cosa más bonita Son dos bolos Estos son Polvos perlados y satinados Con una rica textura Black Tiene un pequeño problema Y resulta que yo estaba enseñando esto Que como bien veis Era de edición limitada de MAC La de los bolis Y está hecho polvo Porque resulta que yo estaba aquí Entonces mi perra ha abierto la puerta Y me ha dado un susto Y no sé si yo lo pondré o no Porque hacía un poco Entonces al darme el susto Yo tenía esto en la mano Y se me ha escurrido para abajo No importa Ya acabo ahora mismo Me he tranquilizado Y he pedido otro Porque mi conecto con la MAC Pro Me sale súper Tirado de precio La verdad Y solamente he pedido esto Así que No pasa nada No se acaba el mundo Lo que pasa que Yo últimamente estoy demasiado sensible Y entonces Pues La verdad que no me he dado cuenta Y me ha rozado así el pie y eso Y me asustó un montón Pero bueno Ya lo habéis visto antes de que se rompiera Me ha dado muchísima pena De todas maneras Esto yo no lo voy a tirar Lo voy a romper todo Y lo voy a poner con alcohol Y voy a hacer como Un iluminador o algo Y como bien os he dicho Acabo de pedir otro O sea que Ya en el siguiente vídeo Cuando venga pues Os lo enseñaré No iba a subir este vídeo Pero es una tontería Porque esto de todas maneras Yo lo iba a utilizar Y se le iba a borrar el dibujito Así que Lo que voy a hacer es Machacarlo todo Echarle alcohol Y hacerme una Sombra colorete Y pues lo vamos a utilizar Vamos Y lo siguiente que venía Es esto de Star Trek Que son unos polvos iluminadores Este es el Luna Que no se ve Luna Luster Luna Luster Y mirad que chuli Viene así Y esto es un iluminador Viene con la capita de protección Y es estos colores Tan preciosos de aquí ¿Veis? Que parece así como Un Es muy chulo Tiene Como shimmer plateado Toquecitos Morados Amarillos Así muy chulo ¿Veis? En la descripción De este producto Pone Ponte en órbita Con estos polvos Capaces de transformar La piel Disponible En la Luna Luster Pone que son Remolinos de colores Y perlas luminosas Cremosas al tacto Y que se mezclan fácilmente Y eso pues Que presentan Un packaging especial Porque es de Star Trek Y bueno Truqueros y truqueras Yo quería compartir Con vosotras Estas dos cositas Esto pues Ha sido un accidente Y más Las que tenemos animales Y eso pues Ya cuando venga La siguiente vez Pues ya os lo enseño Otra vez de nuevo Por lo menos Lo hemos podido ver Y nada Truqueros y truqueras Pues hasta aquí El vídeo de hoy Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Como siempre os digo Pues nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau